¿Dónde aprendiste a servir el libro? No todo el mundo sabe que se sirve una pequeña porción para luego ganar. Sí. Lo que pasa es que me gusta comer en buenos lugares, es verdad. Y he viajado también por un montón de lugares. Y son las experiencias que uno vive y va aprendiendo. Me encanta el vino. Siempre, bueno, acá antes de probar un vino está bueno, entonces ahí lo aprendí. Ok. ¿Salud? Bueno, salud. Mirándose a los ojos dice para que eso va a ser éxito y suerte en la vida. ¿En serio? ¿Dónde lo has escuchado antes? Mucho menos dicho. ¿Y tú crees que tienes éxito y suerte en la vida? Soy supersticiosos a veces. Soy supersticiosos. ¿Y sí? Sí, sí. Puede ser. También es cierto. ¿Cuál es su signo? Escorpio. Escorpio. Es de la colita. De la colita. ¿Y de la piso? Estoy tranquilo. Pero, ojo, me haces algo y reaccionamos. ¿Qué carro deberíamos probar primero? Yo te recomendaría primero probar el fife. ¿Cómo que? Decimos primero. Ok. A ver, por favor. ¡Hasta la próxima vez! ¡Gracias por ver el vídeo! HH Gracias por ver el video.